Te miro en la mañana, como te levantas Baby tú me encantas, tú eres especial No hay conocida, un amor tan divino Eres mi destino, te llevo al altar Eres el agua que calma mi sed Todo lo perfecto que me da placer Quizás mucho lujo no puedo ofrecer Y mi amor por siempre tú vas a tener Juntos forever, we roll together Juntos forever, nos acaba de empezar Juntos forever, you make me better Juntos forever, por siempre te voy a amar Te voy a amar, te voy a amar Baby yo te prometo, que tú eres mi amuleto Contigo estoy completo La papotiste ayer, y si no son tus besos Todo me hagas de cero, calmaste mi aguacero Y fire right in me Quiero ser la playa de tu mar La melodía pa' bailar Crear juntos nuestro hogar Completas lo que a mí me falta Ningún día voy a faltar A tu sonrisa especial A mi promesa original Baby sabes tú me encantas La vida contigo es mejor que de solas Estás a mi lado y frente a cualquier ola Cuando tú me ves se separan las horas No puedo esperar a tenerte a solas Juntos forever, you make me better Juntos forever, esto acaba de empezar Juntos forever, we'll grow together Juntos forever, por siempre te voy a amar Juntos forever, you make me better Juntos forever, esto acaba de empezar Juntos forever, you make me better Juntos forever, siempre te voy a amar Juntos forever, you make me better